De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Bueno, leímos los frutos, estamos viendo cada fruto que hemos estado viendo y vamos a ver dos frutos más, hoy día uno y mañana el otro y yo creo que eran para el final que son los más difíciles para que podamos estar bendecidos, podamos estar alegres estos dos frutos que vamos a ver hoy día y mañana son, ustedes se han dado cuenta ¿Por qué quedaron para el final? Para que no nos desesperáramos pero son los uno, los principales no le den más vuelta a la cosa primero vamos a sacar la palabra para que nos dé exacto la luz nos dé la sabiduría nos dé el amor para entender esa palabra este alimento que estamos tomando en este minuto no sea el único alimento del día ni de la noche ni de la tarde sino que sea uno más dentro de mi día que sea muchas veces, ojalá hoy día en este tiempo que tenemos todo el tiempo del mundo claro, los niños, los profesores que están ahí desesperados bueno, realmente uno dice pero cada uno lo ve en la realidad que está viviendo pero por lo menos en la mañana y en la noche y si no, uno como le decían ahí al Señor que hay uno solo si hay diez creyentes para no quemar el país no, si hay cinco, si hay cuatro porque era imposible el Señor de repente dice iré a encontrar fe en el mundo y le decís Señor yo la tengo ojalá pues ojalá sea cierto bueno y siguiendo con Gálatas 5 a continuación de lo que vimos ayer dice si vivimos gracias al Espíritu comportémonos también según el Espíritu no seamos vanidosos provocándonos e envidiándonos unos a otros palabra de Dios en Gálatas anota Gálatas 5 22 ahí están todos los frutos el otro día los enumeramos los fuimos viendo uno por uno y hoy día a continuación decía si vivimos gracias al Espíritu comportémonos ¿se acuerdan que conocemos el Padre Tardís ya gran carismático y bueno ¿y cómo comenzó con los carismáticos? porque él estuvo enfermo él lo cuenta ¿cierto? como el poder del Espíritu Santo cuando es con fe nos ayuda el enfermo muy mal un grupo de de carismáticos de su lugar fue a a rezarle Padre lo queríamos venir a a orar por usted para que el Espíritu Santo lo ayude que estoy yo bien indignado por ahí ya ¿cómo es posible? yo tengo el Espíritu Santo desde que me bauticé que la confirmación dice ¿se note? ya entonces la gente le dijo padre pero no se le nota demuestre que se le note que tiene el Espíritu Santo por eso venimos a orarle para renovarlo y él lo cuenta dice yo y se cerró la puerta ahí de la clínica para que no fueran a venir los enfermeros o ver a alguien que lo que estos seglares estaban haciendo conmigo se mejoró le cambió la vida pidió permiso en su congregación para esparcir por el mundo entero esta corriente de gracia que le da más tiempo al Espíritu Santo reconoció que estaba dormido y hay que despertarlo y salió a despertarlo como te pide a ti el Señor que salgas a despertar este Espíritu que está dormido y cuál es el fruto que hoy día nos da el fruto que hoy día nos da es la paciencia mirás qué palabra es esa paciente que aceptes que seas paciente que lo que te produce un desanjón que lo que te molesta seas capaz de asumirlo aceptarlo sin un grito sin un portazo sin una mala cara sin un patear la piedra sin un esa es la paciencia que el Señor quiere que tengas vas a tener 100 problemas en el día a lo mejor 101 pero asúmelo acéptalo Señor tú sabes que me molesta esto te lo entrego momentos de purificación ya entonces por eso le decía que era un fruto del Espíritu Santo que nos va a costar así que hoy día así de rodilla y le decimos Señor ayúdame a ser paciente a aceptar el día que tú me regalas que nos va a costar a ser Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, Para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción.